El árbol que tiene en su jardín es una brugmancia, ¿cierto? Perdón, trompeta de ángel, así le llaman. No tengo idea cómo se llama este árbol. Soy relojero, no soy botánico. Ya se iba, doctor. Sí, claro, sí. Gracias. Señor Bollmer, su bebé nació hace una hora. Es parón. ¿Puedo verlo? En el momento es imposible porque los médicos le están realizando unos exámenes. ¿Qué exámenes? Señor Bollmer, su niño nació con una malformación. ¡Entrégame, vaya por mi hijo! Señor, no puedo hacer eso. Señor Bollmer, el doctor Jeffers dio la orden de que el niño no pueda salir de aquí. ¡Soy!